¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a hablar de la ficha del zorro volador, un fantástico pez ideal para acuarios plantados, tanto por su forma y belleza como por su capacidad para comer algas. ¡Empezamos! Zorro volador siamés es el nombre común de esta especie, apelativo que en ocasiones se le ha aplicado erróneamente a otros peces de la misma familia, ya que hay una enorme confusión con este tema que más adelante vamos a intentar declarar. Pertenecen al orden de los ciprinidiformes y la familia ciprinidae, es decir, ciprinidos. Es procedente de Asia, en especial Tailandia, Malasia, Indonesia, Isla de Java, Sumatra y Borneo. Sus biotopos son arrores de cursos rápidos con aguas muy oxigenadas en zonas con gran vegetación acuática. Posee un cuerpo de aspecto ventralmente poco planado, casi cilíndrico y delgado. Tiene una boca en posición adelantada, con dos barbillones y un par de ojos en disposición lateral. Su aleta dorsal es alta. En cuanto a su coloración es de color gris pardo claro con unas líneas más oscuras, prácticamente negras, situadas a lo largo del flanco del pez, desde el ojo hasta el final de la aleta caudal. Pueden crecer hasta los 14 centímetros, por lo que necesitan acuarios grandes y con zona libre de vegetación para que puedan nadar tranquilamente. Diferencias sexuales. Las hembras adultas suelen ser ligeramente más gruesas que los machos, pero no se conocen otras diferencias sexuales. La temperatura debe rondar en torno a los 24 o 25 grados. Necesitan un agua blanda con un GH alrededor de 5 y ligeramente ácido de pH en torno a 6,5. Pueden tolerar valores superiores hasta pH 8 y durezas de unos 18 grados, pero es preferible mantenerlos en valores más bajos, en los que lucen mejor sus colores y se muestran más activos. El agua debe estar bastante oxigenada y disponer de alguna zona con corriente. Son muy importantes los cambios de agua. El acuario apropiado debe tener un fondo suave ya que les encanta rebuscar entre el sustrato, que esté muy plantado, con plantas muy frondosas, aunque con zona libre de vegetación para poder nadar tranquilamente. También algunas plantas flotantes donde tengan zonas con sombra. El acuario debe ser de un mínimo 80 litros y debe estar tapado ya que son propensos a saltar. Su alimentación es omnívora, comen desde escamas para peces, restos de comida que sobren, alimento vivo, aunque prefieren la comida vegetariana, como algas, también verduras como calabacín, pepino, etc. Su reproducción es muy difícil y poco visto en acuarios. En cuanto a su comportamiento, aunque dependiendo del tipo que ahora aclararemos más adelante, son peces algo territoriales, aunque no suelen llegar a mayores, por lo que necesitan acuarios muy grandes y muy plantados. Bueno, y ahora como dije al principio del vídeo, vamos a intentar aclarar este tema algo complicado. Esta confusión que hay entre varios congéneres de la misma familia, con el erróneo mote de zorro volador. Esta confusión puede hacer que compremos el que creemos que es un zorro volador y después o apenas coma alga o no coma ninguna. Y también puede pasar que se muestra violento con el resto de peces del acuario. Y esto se debe a que hemos adquirido el que creíamos que era un zorro volador, pero no era así. Así que vamos a intentar aclarar esta confusión. Para empezar, tenemos al comealga siamés, cuyo cuerpo es muy parecido al zorro volador, pero su cuerpo en vez de ser de color pardo claro es de color dorado verdoso. Es el ideal si tenemos muchas algas, ya que es el mejor comealga de los tres, atreviendose incluso con las más difíciles de eliminar. Puede vivir en grupo o solo, pero es muy pacífico, por lo que no tendremos problemas con él en el acuario comunitario. En segundo lugar, tenemos al que sea el verdadero zorro volador. Es muy buen comedor de algas, pero no llegando al nivel del comealga siamés. Este es un poco más agresivo con los de su especie, por lo que no debemos mantener más de uno por acuario, a menos que sea un acuario muy grande. Como he dicho, no debemos mantenerlo con otros ciprínidos de aspecto similar al suyo, o peces delicados, que aunque las peleas no lleguen a mucho, debemos evitar estos pequeños enfrentamientos. Y por último tenemos al falso zorro volador, o garracamboyensis. Aunque también comealgas, es el peor comealga de los tres. Es muy territorial, asustando y estresando al resto de peces del acuario, siendo aún más agresivo con los de su especie, incluso dejando pequeñas marcas de sus peleas. El dominante tendrá unos colores más vivos, mientras que el resto de peces palidecerán de estrés. También os voy a dejar una foto de las colas de estos tres peces, en la cual hay grandes diferencias, por lo que lo identificaréis fácilmente. Tendréis en la descripción un enlace a una página web, donde he cogido parte de esta última información, en el que explica con gran detalle la diferencia entre los tres, por si os queda alguna duda. Y esto ha sido todo por hoy. Si vais a comprar un zorro volador, ya lo sabéis todos sobre ellos. Darles las gracias y mandar un gran abrazo a Peter, Carlos y Ferro, que son tres suscriptores que nos han cedido las tomas que habéis podido ver en el vídeo. Espero que haya resultado muy interesante, y como ya sabéis, podéis compartir el vídeo por vuestras redes sociales, para ayudar a todos aquellos que vayan a comprar un zorro volador. Voy a dejar un like y suscribiros para estar al tanto de mis últimas novedades. Un saludo hasta el siguiente vídeo.